La obra trata básicamente sobre la burocracia. Bueno, la obra comienza entrando a un mundo que creo que es como el limbo. Entro a este mundo como para pasar por un trámite, para ver hacia dónde va destinada mi alma, porque supuestamente estoy muerta. Pero más allá de esto, indagamos en lo que es la prepotencia, el abuso de poder, el individualismo. Está construida con el lenguaje del mimo corporal dramático, básicamente a través de las actitudes proyectadas por la velocidad, la intención del músculo y la distancia entre los dos. Es decir, nos basamos en recursos como mucho más profundos y más fuertes para lograr como una mayor expresión escénica. Muy buenas noches, estimado público del mundo, de Ecuador y de Loja. Quiero hacerles una muy grata invitación a este maravilloso festival, el Festival Internacional de Teatro de las Artes Vivas. ¡Los esperamos!